La ministra de Condición de las Mujeres y Presidenta Ejecutiva del INAMU, Patricia Mora, estuvo este lunes en un foro en la Universidad Nacional Sede Brunca. La actividad estuvo bajo el título Por la Equidad, la Igualdad y no a la Violencia de Género. Las universidades públicas han declarado este año 2019 el año por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por la equidad e igualdad social. Estamos conscientes de que no podemos hablar de igualdad social si esto no pasa, por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y es en ese marco en el que hoy he sido invitada aquí. Este tipo de foros, donde estuvo la decana de la Universidad Nacional, la vicealcaldesa Magda Méndez y buena cantidad de estudiantes, fue destacado por la jerarca, quien lamenta que la desigualdad sigue estando presente y donde Pérez Celedón no escapa. El asunto de la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, de la discriminación de las que somos víctimas, es un problema país, no es un problema que se pueda resolver desde una institución. La obligación de esa institución, que se llama Instituto Nacional de las Mujeres y en el cual hoy trabajo, es la de hacer conciencia en cada una y cada uno de los ciudadanos de este país. Desde pequeños, desde la primera infancia, que tengamos la convicción de que nuestro país es un país de paz, precisamente porque hemos sabido respetarnos. Mora siente que el cambio tiene que darse desde todos los frentes. Como estamos en una universidad, tenemos la siguiente situación. Hay más mujeres matriculadas en las universidades públicas, hay más mujeres graduadas por las universidades públicas, y sin embargo, hay muchísimas menos mujeres en el mercado laboral formal. ¿Por qué? Porque hay una serie de circunstancias que impiden, que son obstáculos, para que nosotras las mujeres podamos ingresar en igualdad de condiciones que nuestros compañeros varones. Los asistentes a este foro salieron satisfechos con la exposición de la ministra.